Evita el disgusto, supera, supera la pesadez estomacal, pruébalo con sabor a limón. Buenísimo, hay muchas personas, se ve que hay mucho interés por el tecondo y eso es algo que nos alegra a todos, la verdad. ¿De esto se aprende? Sí, se aprende bastante, hay mucho por aprender. ¿Cuántos maestros coreanos llegaron? Son cuatro, cuatro maestros, pero tenemos al maestro Park que vive aquí por lo menos unos 10 años. Así es, ahora vamos a conversar con una de las maestras con tu ayuda. Sí, ella es Dayoung. Perfecto, saluda al nombre de minuto cero, por favor. Saludo, Dayoung, ¿sí? ¿Qué es lo que se llama? ¿Hola, Park? ¿Hola, Park? ¿Hola, Park? ¿Qué es lo que se llama? ¿Hola, Park? 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 ¿Es la primera vez que viene a Bolivia? ¿Qué siente su persona al ver tantos niños y jóvenes entusiastas de superarse en el taekwondo? ¿Qué hubiera tanto? ¿Qué hubiera tanto rodeado aquí, aquí?, ¿nos lo imaginó? ¿ceramas de gente y jóvenes entusiastas de superarse en el楽!? ¿Le enseñaron cuando? Sí, aquí, realmente hay gente, ¿qué hay gente? ¿Qué hubiera tanto? No soy gente entusiasta, ¿no? Cuando llegamos a Oruro para hacer el seminario, al ver a tantas personas que quieren venir al seminario, les hace sentirse muy felices. ¿Qué es lo que explican en este seminario? ¿Cómo enseñan las formas, las demostraciones? ¿Qué enseñan? Hay muchas horas, por lo que primero es el ejercicio y el estrés, y en el 오후, el ejercicio y el ejercicio. Como no tenemos demasiado tiempo para hacer una clase, primero está dividido en dos grupos, uno que es el POMSE y el otro que es el de demostración. Para empezar, van a hacer ejercicios de calentamiento, luego hacen estiramientos, y van haciendo pasos básicos para ir avanzando. Por ejemplo, en el POMSE, van haciendo los pasos para ir corrigiendo posiciones y todo eso. ¿Qué mensaje les daría a todos los que practican el Taekwondo? ¿Hay mensaje? ¿Qué hago yo? ¿Qué mensaje tiene el Taekwondo? ¿Qué mensaje tiene los niños? Sí. Sí, 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 sí. Dice que están felices de que estén aquí haciendo el taekwondo. Si ellos pueden hacer taekwondo, aquí en Bolivia también pueden hacer taekwondo. Y el taekwondo pueden hacerlo desde niños pequeños hasta personas grandes.